La diversidad de identidad cultural es tan estrechamente relacionadas a características particulares, únicas e inalienables de una determinada cultura de un pueblo. Más allá de ser aspectos costumbristas, son rasgos distintivos, espirituales e intelectuales. El Perú tiene muchas culturas, cada una mantiene parámetros en común relacionadas al quién soy. Entre ellas podemos encontrar idiomas, ideas, costumbres, tradiciones, normas, gastronomía, danzas, arte, identidad, entre muchas más. Así que hablar sobre identidad y diversidad cultural es hablar sobre tolerancia y respeto entre las sociedades que forman un estado de derecho. Así como también es hablar de aceptación de nuestra propia cultura y de las demás. No obstante, hace algunas décadas ya se creía que para desarrollarse los pueblos tenían que dejar atrás sus tradiciones y volverse modernos. Ejemplo de esto son peruanos viviendo en el extranjero que no pueden o no quieren hablar el castellano. Así como también podemos encontrar migrantes, aymaras o quechuas que tienen vergüenza de hablar su propio idioma. Muchos de nosotros tenemos dificultades para aceptar nuestra propia identidad y diversidad cultural. Lo vemos como un castigo. Por ello siguen persistiendo las prácticas discriminatorias que impiden el pleno desarrollo de nuestra vida y convivencia ciudadana. Reconozcamos que somos un país diverso. Ocupamos el puesto 19 en extinción entre el conjunto de casi 200 países y dentro de este inmenso territorio poseemos una enorme diversidad geográfica, biogenética y también cultural. Hoy no se viaja solamente para conocer un sitio arqueológico, sino para conocer culturas y aprender de ellas. Como población estamos invitados a reconocer que el racismo es un problema que genera violencia en nuestra sociedad y que es posible un cambio a través de la reflexión ciudadana, tomando el Bicentenario como la oportunidad perfecta para poder construir un país libre de discriminación.